Ok. De esa última carrera, Charlie, que tú anotaste, yo recuerdo que estaba en segunda base, habían dos out-doubles, ya era un hit entre tercera y el short, tú venías volando como te caracterizaba a ti y cuando llegaste al run todos te caímos encima porque el juego se puso 4 a 1 y Richard, tú sabes que de la primera entrada la hicieron en aquella primera carrera y de ahí en adelante ponchó 11, de ahí no solamente 3 hits. ¿Qué tú sentiste en ese momento? ¿Qué fue lo más que te impresionó? Lo que yo sentí fue lo mismo que sentiste tú y los muchachos, que con esa carrera ya era suficiente teniendo a Richard Corté en la loma y ya faltaban 3 a 1 más y ver a toda mi gente de Florida ya a punto de desbordarse y déjame decirte, después de ese campeonato todos nos convertimos en hermanos, cada vez que nos vemos nos abrazamos, nos queremos mucho porque no es fácil ganar el campeonato de Puerto Rico y más el pueblito de nosotros y ver ahora que Florida de nuevo se va a meter a la pelea, me siento bien orgulloso por ese equipo y le deseo lo mejor. Bueno Charlie, pues hoy empieza el carnaval en Manatí, unas últimas palabras antes de que podamos seguir disfrutando aquí contigo porque imagínate, ya que estamos aquí en el terreno, en mi vida y yo que jugué baseball profesional por el espacio de 4 años nunca tuve la oportunidad de llegar a un estadio de Grandes Ligas. Bueno, en una sola ocasión porque tuve la ocasión de ser jugador más valioso el segundo año en la Florida State League del equipo y nos llevaron al parque de Cincinnati, pero desde aquel entonces no era lo mismo porque estar con mi hermano aquí no era lo mismo porque yo estaba con gente extraña. Estoy aquí con una persona que yo amo con todo el corazón, a Nidia, a Feli, un saludo y yo sé que él va a hacer lo mismo. Charlie, a esa fanaticada que llegue al parque esta noche y toda la serie. Sí, mucha suerte a los compañeros, a los muchos del equipo que se acuerden un juego a la vez. Es difícil ganar toda la serie si no ganas el primero, poquito a poco, un inning a la vez y vamos a traer ese campeonato de nuevo para Florida que son 33 años pero ya es hora de nuevo. ¿Y tú sabes cuál es el slogan de nosotros? ¿Cuál es? ¡Despierta, Titán! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja!